Hola, ¿qué tal? Bienvenido a Atracción 360. Mi nombre es Ale y esto es El Auto de la Semana. En esta ocasión elegí para ti el Ferrari F12 Berlinetta que fue presentado por primera vez en el Salón del Automóvil de Ginebra, Suiza, donde se llevó uno de los premios más importantes por su diseño aerodinámico y además fue proclamado como el super auto del año por ese controvertido programa británico del que todos ya conocemos, llamado Top Gear. ¿Pero qué es lo que tiene de especial este Ferrari? Vamos a verlo. Entre lo más interesante del F12 Berlinetta es por ejemplo que cuenta con un motor B12 y una potencia de 740 caballos. Respecto al combustible, por ejemplo te puedo comentar que consume 15 litros por cada 100 kilómetros recorridos y emite hasta 30% menos emisiones de dióxido de carbono, lo cual lo hace único a su tipo. Sus interiores de cuero frau trabajados a mano le dan un toque de elegancia y cuenta con una mayor capacidad de equipaje detrás de los vehículos. Pero pasemos a cosas más interesantes. ¿Hasta dónde llega el F12 Berlinetta de Ferrari? Bueno, pues este Coupé de tres puertas cuenta con 7 velocidades y acelera de 0 a 100 kilómetros en tan solo 3.1 segundos. Como dato adicional te platico, en sus pruebas iniciales en el circuito de Fiorano, que es este autódromo privado de Ferrari para sus pruebas, el F12 registró un tiempo récord de tan solo 1 minuto con 23 segundos. Y entre los célebres propietarios de este caballino rampante se encuentran, por ejemplo, el director de cine norteamericano Michael Mann, a quien ubicamos perfectamente por películas como El último de los moicanos o Enemigos públicos. Otro es Gordon Ramsey, este famoso chef internacional que conduce The Hell Kitchen y que con este F12 suma 15 Ferraris en su colección y por el cual pagó 4.800.000 pesos. ¿Qué tal, eh? Eso es todo por hoy. Soy Ale y te espero el próximo viernes con más autos, más noticias y más información. Síguenos en Twitter, en Facebook, búscanos como Atracción360. Y bueno, pues esto fue el auto de la semana y nos vemos en el camino. ¡Gracias!